El buceo nocturno es una extensión natural de las actividades de un buceador y puede añadir un aspecto gratificante e interesante al deporte. El buceo nocturno ofrece la oportunidad de ver animales fascinantes que los buceadores durante el día puede que nunca vean. Aunque el buceo nocturno no es completo, requiere equipo especializado, la planificación adecuada de la inmersión y un conocimiento profundo de las condiciones que el buceo de noche presenta. En el buceo nocturno, la necesidad más evidente es una fuente fiable de luz. Las luces de buceo no solo son a prueba de agua, son resistentes a la presión y están selladas con juntas tóricas. Las linternas resistentes al agua, que se encuentran comúnmente en las tiendas que no están relacionadas con el buceo, pueden estar bien para usarlas en la lluvia, pero no están diseñadas para llevarlas bajo el agua en una inmersión. El aumento de la presión al bucear puede forzar la entrada de agua y el aumento de presión puede hacer que implosionen. Por lo tanto, utiliza solo linternas subacuáticas que estén recomendadas por tu profesional, centro de buceo o resort SSI. El buceador bien equipado llevará tres luces. Una luz principal, una luz de reserva más pequeña que la primaria y una luz de localización. Las luces de alta intensidad y fuentes de alimentación adecuadas se consideran luces primarias. Deben ser capaces de iluminar una zona bajo el agua del mismo tamaño y brillo que una buena linterna en la superficie. Esto puede parecer fácil, pero debido a la densidad del agua, la luz primaria para buceo requiere mayor intensidad y mayor suministro de energía que una luz de superficie. Las luces para buceo vienen en muchos estilos y configuraciones diferentes, pero todas ellas tienen básicamente la misma fuente de energía, baterías. Las baterías pueden ser recargables o no recargables. SSI recomienda el uso de linternas recargables frente a sus hermanas no recargables. Estas luces se pueden recargar literalmente cientos, si no miles de veces, ayudando a conservar el medio ambiente. Como luz de reserva, considera una linterna más pequeña que pueda caber cómodamente en el bolsillo de tu BC o colgar de tu muñeca. El buceador nocturno también debe estar equipado con una luz de localización o una luz química. En caso de fallo de la linterna, la luz de localización ayudará a tu compañero a verte mientras cambias a la fuente de luz secundaria o regresas a la superficie. Sujeta tu luz de localización a la grifería de la botella con un gabito de nylon o usa cinta aislante negra para sujetarla cerca de la primera etapa de tu sistema de suministro de aire. Las luces químicas pueden utilizarse como luces de localización. Son tubos de plástico con un tubo de vidrio en el interior. Cuando se dobla el tubo de plástico, el tubo de vidrio del interior se rompe, liberando una sustancia química que se mezcla con el contenido del tubo de plástico, produciendo un resplandor brillante. Si la linterna falla en la superficie, las luces de localización pueden ser vistas a cierta distancia y ayudarán en la recuperación del buceador si es necesario. Vuelva a montar la linterna asegurándote de que las juntas tóricas se encuentren en la posición correcta. Una junta tórica desalineada puede causar inundaciones. Para obtener más información sobre el cuidado de tus linternas y otros equipos, pregunta a tu profesional de buceo SSI sobre el programa de técnicas de equipo SSI. Las linternas también deben estar equipadas con un cabo de seguridad. Esto evitará su pérdida en caso de que accidentalmente se caiga. También permite colgarla de la muñeca cuando se necesitan las dos manos. Otra pieza de equipo de que debes disponer es una brújula de alta calidad. El tridimensional mundo submarino es generalmente un lugar desconocido y es fácil desorientarse, incluso en condiciones óptimas. En una inmersión de noche, donde todo sentido de la orientación se puede confundir, una brújula se vuelve vital. Si no dominas el manejo de la brújula, te recomendamos que te inscribas en el curso de la Especialidad de Navegación SSI. Recuerda siempre que tu equipo debe someterse a un mantenimiento regular realizado por tu centro de buceo SSI. Esto es particularmente importante en el buceo nocturno, ya que se considera una situación de buceo extremo. ¡Gracias!